Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal Bueno, el saludo de hoy va para un suscriptor Lleva mucho tiempo conmigo, no sé si desde el principio, pero desde hace mucho tiempo, mucho tiempo Y no es otro que mi queridísimo Microbushi Siempre me comenta, apoya, como digo, desde hace mucho el canal Le estoy súper agradecido, bastante pesimista culeto, hay que decirlo Tiene que ser más alegre y tiene que ser más positivo con su equipo, que es muy pesimista Pero vamos, le tengo muchísimo aprecio, así que tío, gracias por todo y te mando un abrazo así de enorme tío Muchas gracias tío Y bueno, el vídeo de hoy, vamos con un jugón brasileño, uno más Como tantos que salen de la fábrica brasileña, un delantero que jugó en el PSV, en el Barça, por supuesto, en la selección Que era tremendamente bueno, pequeñín, no corría mucho, pero cuando le llegaba la bola era más rápido, de verdad Sobre todo, en los tres primeros metros, como decía de Iniesta yo, en los tres primeros metros ya te había sacado dos el tío Un verdadero fiera y encima con la calidad brasileña, tremendo El gol entre ceja y ceja, definición espectacular, de los mejores, que se ha visto nunca, sin duda alguna Un pequeñín, como digo, le gustaba también más la fiesta, que un lápiz a un tonto Y ese no es otro que el grandísimo Romario, brasileño, espectacular Pues allá vamos chavales, el grand Romario, vamos a ver los goles No me espero una buena calidad desde imagen, todo hay que decirlo, porque este jugador tiene ya unos cuantos años Me espero muchos 4K, espectaculares, como yo digo Así que esperemos que se vea decentemente, chicos, vamos a por ello Este es Cavani, tácticas y estrategias de fútbol Espero que esto se quite, digo yo que sí, era la presentación Aquí está, aquí está, el primer 4K y el segundo, ya madre mía, este 4K no, 8K era ese Pero vosotros fijaos, los 3 primeros metros que tenía, que cola de vaca, tío Que cola de vaca, su regate, vamos, estándar, tío, espectacular Fijaos la potencia de arrancada que tenía y que calidad, tío, observad Y ya se la había hecho Esto es al Madrid, el 5-0, al corta, se le señaló por eso para siempre ya Porque lo que le hizo fue espectacular y es que luego dijo, si es que, ¿pa' qué le voy a seguir luego? Mirad, ¿pa' qué le va a seguir? Y luego, ¿qué bien define, macho? Definía como Los Ángeles, espectacularmente bien Romariño Madre mía lo que te acabas de decir Buah, qué pase más complicado, tío Con la pedrada que le habían dado, macho Cómo la puso, perfecta, tío Tremendo Clase total ¡Ahí va! Madre mía, qué definición ¡Qué definición! Observad La punterita y por arriba Qué definición, tío Cómo definía este hombre, macho Tremendo, tío Jugó con el Valencia también Como estamos viendo aquí Qué espectáculo de jugador, tío Todas las noches de fiesta estaba Le gustaba mucho La fiesta Típico brasileño Madre mía, eh, tío Contra el Atleti, tío Qué pedazo de gol, tío Qué espectáculo de hombre, macho Cómo la baja, tío Cómo la baja Y cómo define A bote pronto Tremendo, tío Tremendo Madre mía Madre mía ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde iban los otros dos? Qué bestia, tío Qué pasa Se te acaba de meter, hermano Qué bueno, tío Joder, qué goler Vaya goler Ahí sí, chaval Qué bueno, tío Y sin mirar Al que entraba en carrera Espectacular, tío Romario, tío Qué tiempo es, Nacho ¡Wow! Joder, lo que te acabas de hacer Qué pase Qué pase Si es que es gol ya eso Qué pase, tío Tín Qué calidad, tío Fíjate Tín Qué toquecitos metía, tío Qué pase Con el pelo afro Parecía un micrófono total Madre mía Qué sentaditas Acaba de hacer a los dos, tío Observar, eh Qué potencia tenía Qué arrancada más espectacular Y aquí hace el recorte Madre mía Madre mía Yo no me levantaba ya, señores Joder Ahí va Observar Observad Qué rabonas, tío A bote pronto Tremendo Qué pase, tío Qué pase, tío Con el Barça Este gol fue increíble, tío Qué calidad Además, qué tranquilidad Para definidos Observad Qué tranquilidad O sea Si es que ya sabía Que era gol Madre mía Lo que te acaba de hacer Tremendo, tío Tremendo Jukic Cómo le gustaba esa, eh Qué bestia Qué bestia, tío Romario Qué control ha hecho luego, tío Qué pase tan metido, hermano Es que es imposible, tío Parecía, dice Bueno, ya A lo mejor ya no lo mete Que no lo mete Mete el cuerpo además Ahí Le empuja al otro Y le quítate de aquí Pocos delanteros como este Ha habido Sin duda alguna Hay muy pocos delanteros, tío Muchísimo gol Muchísima calidad Qué bueno es, tío Observad, tío Le está toreando Al defensa Espectacularmente bien Madre mía Como la deja muerta Luego ahí, tío Madre mía Lo que te acaba de hacer Portero Que no te levantes No te levantes, tío O sea Ahí va Qué bonito control, tío Joder Lo que se acaba de hacer Qué rapidez de pies, tío Joder Es que al final te lo hace No Que viene por tela Ha estado ahí, tío Potencia, tío Joder Qué clase, tío Además Qué tranquilidad Observad Qué tranquilidad Llega y hace Venga, pues te la pongo por arriba Pero como si nada A ver si llega Y ya se va corriendo Tranquilamente Porque dice Si es que gol Ya se ha acabado No me fastidies, tío Pero esto qué es Golazo de Cristiano Ronaldo Y Cavani Madre mía, tío Qué espectáculo de tío, macho Bueno, pues Acabamos de ver A uno de los grandísimos Delanteros de la historia Del fútbol Un espectáculo tremendo No me acuerdo La cantidad de goles Que terminó Marcando a lo largo De su carrera Pero fue increíble De verdad Porque la carrera La largó Vamos Hasta los 87 años Estuvo jugando el tío Y metiendo goles Un espectáculo de jugador Los barcelonistas Lo disfrutaron Unos cuantos años El Madrid Lo sufrió Unos cuantos años Como hemos visto En el gol En un 5-0 Barça-Madrid 5-0 que ganó el Barça El golazo que le metió Al Madrid Con la cola de vaca Esa espectacular Alcorta Como he dicho antes Se le recordó eso Toda la vida Al pobre Rafael Alcorta Porque es que fue Una jugadatona espectacular Le dejó tan roto La cintura tan rota Y eso que era Un gran central Pero es que era imposible Con este tío Cuando estaba así No le paraba a nadie Era espectacular señores Espero que Que os haya gustado el vídeo Os haya gustado este pedazo De jugador Y de pecador Porque es un espectáculo Verle jugar Y tremendamente bueno A mi me encanta ver Y recordar Todos estos jugadores Que yo veía Cuando yo era joven Más joven por lo menos Es que era tan bueno Este tío Era tan bueno Tanta gente buena había ahí Macho Es espectacular Espero que lo hayáis disfrutado Como yo Yo me lo he pasado muy bien Y nada Nos vemos mañana chicos Mañana vuelve la liga Juega el Madrid Y el domingo Juega el Barça chicos Espero que estéis aquí conmigo Porque por supuesto Reaccionaré a los partidos Y espero que hagan el Madrid Y que pire Barcelona Así que nada chicos Gracias por todo Quiero una barbaridad Dale un like Suscríbete Comparte el vídeo Si te ha gustado Que es gratis Os quiero mucho hombre Chao